Un capuchino español que había llegado por esos días a Colombia. La Catedral, sin embargo, tiene obras de arte de todos los periodos. Dejemos, sin embargo, que sea Monseñor Huertas quien nos cuente sobre los aspectos coloniales que conserva la Catedral de Bogotá. Como dijo el maestro Serrano, dentro del conjunto de bienes muebles de la Catedral existe una gran cantidad de pintura, escultura, tallas en general y elementos decorativos de la Catedral que provienen de las anteriores catedrales. La Catedral de Petrés es la cuarta catedral que se levanta en el mismo sitio utilizando elementos no solamente decorativos sino también arquitectónicos. Por ejemplo, las columnas de la Catedral pertenecieron a la segunda catedral y no fueron demolidas precisamente porque Petrés las consideró fortísimas y en muy buen estado y no quiso demolerlas. Toda la obra de Petrés prácticamente fue una reconstrucción y una ampliación de la antigua catedral. Desde luego, su aspecto cambió fundamentalmente porque se le hizo una nueva fachada y los espacios se ampliaron y se reutilizaron. Pero, de todas maneras, la catedral se convierte en una especie de receptáculo de todos esos siglos de historia y que se manifiesta en los elementos que contiene y en los espacios, en la forma como fue preservada a través de todos esos siglos. Y conocemos ahora, gracias al trabajo de investigación que se hizo para la restauración, ese proceso tan interesante del desarrollo y el crecimiento y la ampliación y el enriquecimiento arquitectónico y decorativo de la catedral. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.